Hola, soy Alex Arenols, soy desarrollador de Solvork desde hace más de 15 años en PHP y vamos a ver en este curso que PHP. ¿Qué es PHP? PHP son las siglas en inglés del acrónimo preprocesador y de hipertexto. Es un lenguaje de programación de propósito general que se ejecuta en el lado del servidor y que se ejecuta en el lado del servidor. Es un lenguaje interpretado. Tiene múltiples formas de utilizarse. Puede utilizarse con scripts, de forma estructurada o programación en objetos. PHP fue creado por Rasmus Nervdorf y apareció en el año 94. Está creado con una licencia de software libre que es php v3-01. Esta licencia es una licencia open source. ¿Qué soluciones y cómo trabaja PHP? PHP se utiliza principalmente para crear páginas web, para crear contenido dinámico, para trabajar con bases de datos y HTML. Soporta la mayoría de bases de datos. Soporta MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB... Para casi todas las bases de datos hay drivers y si no podemos utilizar un drive de ODBC que se conecta a cualquier base de datos. ¿Cómo funciona PHP? Si podemos hacer un ejemplo y mirar rápidamente cómo interactuaría PHP con el navegador. Si creamos una página, un HTML... Escribimos un título... Hola Mundo... Esto sería HTML puro y duro. Entonces nos vamos al navegador... Y lo mostramos... Saldría Hola Mundo. Ahora le podríamos poner código PHP que estaría dentro del HTML... Abriríamos la etiqueta HTML, cerraríamos la etiqueta HTML y mostraríamos por pantalla el Hola Mundo. Vamos al navegador y vemos que debajo sale Hola Mundo. Sale de diferente formato porque arriba le habíamos puesto una etiqueta HTML para que se haga más grande. Esto también se puede hacer en PHP. Ponemos la etiqueta, la cerramos... Y lo probamos en el navegador. Y así podemos ver cómo funciona PHP. Otra opción de utilizar PHP es directamente un script desde la línea de comandos, desde el terminal. Con lo cual nos podríamos crear un fichero nuevo... Terminal... Terminal.php... Abriríamos el tag de PHP... Escribiríamos... Hola Mundo... Y ahora grabaríamos y probaríamos... Abriríamos un terminal... Ejecutaríamos PHP... Y ya tendríamos nuestro primer programa en PHP. Y esto en líneas generales es qué es PHP. Si te interesa aprender más de PHP, te invito a que pulses en el enlace a la izquierda y suscribirte al curso Fundamentos de PHP.